El sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves, en este jueves 7 de octubre del año 2021, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, la audiencia de sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, hablamos del apresamiento en España de Estefano Canó, que fue jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, pues, en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Entonces, además de este asunto de Estefano, vamos a ver algunas puntualizaciones sobre el patrimonio de la familia Abinader y la reforma fiscal, que como sosteníamos en el comentario de ayer, es un tema, es un tema propiamente del gobierno. Entonces, bueno, voy a empezar por el apresamiento del exjefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, que está siendo solicitado por el expediente que he denominado Seguir Trancando. Esta operación por la que está cumpliendo medidas de coerción con el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros funcionarios de la Procuraduría General de la República. Entonces, yo quiero decir que es correcto que todo el que esté solicitado por una investigación que intente evadirla, que sea localizado donde pueda ser localizado y puesto a disposición de la justicia. Es decir, el apresamiento por parte de la Interpol en España por una alerta colocada por el Ministerio Público en la República Dominicana, por una alerta en ese sentido, es un paso correcto. Hay que felicitar al Ministerio Público por ese logro, porque el que está siendo requerido por una investigación, lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de la justicia y dar las explicaciones que deba dar. Que eso genere ya otro criterio, porque mi criterio es que la persona que no ha mostrado interés en evadirse de la justicia y que está siendo objeto de una investigación, pero que tiene lo suficientemente, los suficientes arraigos como para no intentar evadir esa investigación, colocarse pues allén de los mares de esa investigación, pues merece llevar su proceso en libertad. Llevar su proceso en libertad. Ahora, el que se ha evadido y el que ya ha dado demostración de que se ha evadido, pues contra ese se justifica una medida de coerción. Contra ese se justifica una medida de coerción, porque la investigación se inició y este caballero abrió gas. Abrió gas. Ahora lo apresaron, muy bien apresado, para que venga a responder por los cuestionamientos que se le hacen. Él era el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República que encabezaba Jean Alain Rodríguez. En ese expediente se habla de una defraudación de unos 6 mil millones de pesos. Estamos hablando de los grandes bultos que siempre se han hecho en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana que terminan convirtiéndola en un disparate, en una tontería. ¿Por qué? Porque lo que se distrae, lo que supuestamente se roba, entonces queda sin importancia frente a la magnitud que se le dan a las cosas. Cuando estamos hablando de que en esta situación se está acusando un grupo de personas de haber cometido un robo por más de 6 mil millones de pesos, haber distraído más de 6 mil millones de pesos, a ellos lo están acusando de haber distraído todo el presupuesto que manejaron en el periodo que les tocó estar en la Procuraduría General de la República. Un solemne disparate. Pero eso es para los titulares. Eso es para los titulares porque cuando vamos a las imputaciones precisas, entonces ahí vemos que el asunto se reduce, sin que eso le quite importancia, pero se reduce. ¿De cuánto les hablé que es la totalidad de la defraudación, del fraude? De unos 6 mil millones en el caso de la Procuraduría General de la República. Pero cuando usted entra ya en los detalles de las imputaciones precisas, esos 6 mil millones bajan a millones. Y en el caso concreto de este caballero, hay una imputación precisa. Y esa imputación precisa se reduce a 50 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que darle importancia a que una persona supuestamente se robe o haga un fraude por 50 millones de pesos. Sí hay que darle importancia. Y hay que perseguirlo donde quiera que esté. Y traerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Pero fíjense que me están haciendo un bulto. Usted me está hablando de unos 6 mil millones. Pero a esta persona, la imputación concreta, específica, tiene que ver con unos 50 millones de pesos. Lo otro es referencia genérica. ¿Cómo son esos 50 millones de pesos? Bueno, el Ministerio Público dice que hay una empresa que se llama Soluciones Mansur, que recibió pagos por esa suma, 50 millones de pesos sin prestar los servicios que debió prestar, por eso 50 millones de pesos. Una empresa que reciba un pago por unos servicios que no prestó, no ha hecho otra cosa que robar. Si eso es así, es un robo. Es una estafa. Si eso es así, es una estafa. Pero ya veremos si eso es así. Si eso es así, es una estafa. Pero fíjense, 6 mil. Ah, bueno, no. Lo concreto es que este hombre, la Soluciones Mansur, la Cano, bueno, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través, esa es la excusación del Ministerio Público, yo no estoy afirmando que esto sea así. Cano Sasso, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mansur Baez, a su socio, Daniel Elías Mansur Baez, mediante órdenes de compra por millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República, configurándose una estafa agravada. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Bueno, ya este caballero fue apresado en España y ya informó la Procuraduría que está en los trámites de extradición. ¿Quién se ganó ese apresamiento y esa extradición? El que, en vez de dar la cara frente a una investigación, la evade. La evade. Y entonces, ya ahí, eso se le da otra connotación, porque el que entiende que se le está haciendo una imputación injusta, abusiva o improcedente, sabe que el único camino que tiene es el de dar la cara para que las cosas se esclarezcan, independientemente de que ha de sufrir la consecuencia de eso, porque ya sabemos que en un ambiente de opinión pública como el que se rodean estos casos de persecución, de supuesta corrupción, eso condiciona también a los jueces y terminan dándole prisión preventiva a todo el que le llevan y le solicitan prisión preventiva sin que necesariamente eso se justifique. Es lo que tiene que ver con el caso del jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República. Entonces, se ha publicado una precisión sobre la cuestión este de dos empresas, de los hermanos Abinader, que, entre ellas el presidente Abinader, que se dice que no estaban en la declaración inicial del presidente. Entonces, sobre esto se ha publicado esta aclaración. El presidente Luis Abinader presentó una declaración asesoria a su declaración jurada de patrimonio el 13 de septiembre de 2020, casi un mes después de haber asumido funciones como jefe de Estado dominicano. En los documentos, el mandatario indica que desde el 2018 la familia Abinader Corona comenzó un proceso de reestructuración patrimonial para organizar, proteger, controlar y optimizar los activos que conforman su patrimonio familiar. Como parte de las gestiones de la Organización de Patrimonio Abinader Corona, se determinó que la totalidad de los activos de la familia, principalmente las acciones de las sociedades controladas, serán transferidos a un fideicomiso u otro vehículo de organización patrimonial. El mandatario señaló que para la construcción del fideicomiso se aportaron todos los bienes que forman el patrimonio de la familia Abinader Arbaje, incluido la mayoría de los bienes y derechos que han sido incorporados en la Declaración Jurada de Patrimonio que estoy presentando conjuntamente con esta declaración desligándome totalmente de la gestión de esos bienes. Sin perjuicio de lo anterior, podrán aportarse posteriormente otros bienes y derechos que sean identificados en lo adelante como de mi propiedad. Dichos bienes presentes y futuros constituyen el patrimonio de fideicometido. Esto es el listado de activos de la familia Abinader Corona fechado en el documento a parte del 7 de diciembre del 2020. Y bueno, no voy a enumerar todas las propiedades que aparecen aquí. Lo que voy a destacar es que ahí el presidente ha presentado una declaración complementaria de la declaración inicial que hizo. ¿Qué está evidenciado ahí? que no hay una intención realmente de mantener nada oculto. Yo creo que tenemos que separar la paja del trigo y llamarle corrupción a lo que es corrupción y no pretender tildar de corrupción o de irregular lo que realmente no lo es. Lo que realmente no lo es. ¿Qué es lo importante cuando estamos hablando de los recursos que tiene una persona? De los bienes que acumula una persona. Lo importante es determinar ¿provienen esos bienes de fraudes al Estado de corrupción administrativa? No. ¿Provienen esos bienes de actividades ilícitas? No. Ni provienen de actividades ilícitas ni provienen de corrupción administrativa. entonces si estamos claros de cuál es la procedencia de esos bienes que sabemos que esos bienes son un patrimonio de familia generado por un líder un cabeza de familia que desarrolló numerosas iniciativas empresariales todas de cara al sol y bastante conocida que al fallecer entonces en gran medida eso forma parte del patrimonio de sus se subdivide en el patrimonio de sus de sus hijos y eso es una cosa que está clara es una cosa que está clara entonces yo creo que hay que distinguir entre lo que es corrupción y no lo es y en el pasado yo he sostenido la misma posición yo no tengo esta posición ahora cuántos insultos cuántas cosas no se dijeron por ejemplo cuando yo me referí a lo que había hecho de Andino Peña que lo que había hecho de Andino Peña se presentó como una intención que tenía esa persona de ocultar su patrimonio cuando esa persona lo que había hecho era un acto de responsabilidad familiar porque es una persona que desde que sabe que ha tenido padecimiento que pudieran digamos en cualquier momento degenerar en en su desaparición que afortunadamente él ha podido enfrentarlo pero yo tengo problemas de salud yo tengo problemas de salud y estoy en plena lucidez y en la posibilidad de dejar mis cosas claras y organizadas entonces en esos momentos yo expliqué lo que había ocurrido cuando se estaba presentando este caballero lo que está haciendo es ocultando el patrimonio ese caballero no estaba ocultando ningún patrimonio ese caballero tenía cinco matrimonios hijos en en cinco matrimonios y entonces él organizó su patrimonio de manera tal que si a él le ocurriera algo al día siguiente no hay ninguna dificultad porque todo está claramente establecido y organizado y entonces en vida distribuyó el patrimonio y se quedó como administrador pero lo distribuyó es decir si yo no estoy mañana está claro aquí qué es lo de cada quien qué corresponde a cada quien a nosotros no su robo corrupción y todo el escándalo que se le hizo a él por esa cuestión todo el escándalo que se le hizo a él por esa cuestión bueno entonces son 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 de las cosas ahora mismo qué lástima señores qué lástima en el mundo empresarial hay hay un ronrón de una cuestión lamentablemente uno de los más importantes empresarios de las ramas farmacéuticas de la república dominicana falleció hace unos meses lo más importante y más grande empresario farmacéutico falleció hace unos meses cuál es el ronrón la familia matándose matándose porque las cosas ahí no quedaron organizadas como debieron organizar ahí se están matando a riesgo de hacerle daño a una gran empresa entonces esas son de las cosas que hay que previamente dejarla claramente establecida entonces no es que yo estoy haciendo un parangón entre entre lo que se dijo de diandino porque yo me estoy refiriendo específicamente a la organización de su patrimonio no me estoy refiriendo a ningún otro cuestionamiento que se le pueda haber hecho sino al tema de la organización patrimonial que no era un intento de ocultar patrimonio sino un acto de responsabilidad ya como padre de familia y como una persona que se prepara para no tener ninguna carga no tener ninguna carga es decir quitarse todas las maletas y estar preparado en cualquier momento para lo que se presente entonces en este caso yo creo que hay que separar eso separar eso yo creo que ahí hay un patrimonio que está muy claro que todo el mundo sabe sus orígenes y que ahí no hay ningún tipo de intención de ocultar absolutamente nada me refiero al caso esto de la familia Abinader ahora bien ya yo paso ahí a otro tema paso al tema de la de la reforma fiscal paso al tema de la reforma fiscal ayer Circe Almanza recordaba que la estrategia nacional de desarrollo 2030 incluye la discusión de un pacto fiscal bueno Circe el pacto fiscal que incluye esa estrategia no es este el pacto fiscal que incluye esa estrategia es un diálogo que tiene que producirse entre los distintos sectores del país en circunstancias que no sean como esta tan tan apremiante en circunstancias en la que ese diálogo se puede realizar o se pudo haber realizado me refiero a una etapa por ejemplo de transición gubernamental a una etapa de inicio de un gobierno etcétera etcétera es decir el el sentarse con urgencia a definir unos nuevos impuestos para poder equilibrar un presupuesto ese ese no es ese no es el pacto fiscal que que prevé la estrategia nacional de desarrollo esa esa es esa es una cuestión muy coyuntural que que tiene que asumir la corresponsabilidad el gobierno el gobierno el que tiene que asumir eso ese no es el pacto fiscal no 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 de la estrategia nacional de desarrollo que sentarse con tranquilidad definir una serie de cosas no aquí no hay condiciones para eso en estos momentos no 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 ese no es ese no es el que está ahí establecido esto es una cuestión coyuntural inmediata que el gobierno tiene que abordarla y debe abordarla y ojalá consiga el apoyo de la sociedad para abordarlo el tema lamentable es que el propio gobierno después que ocurrió aquel intento subrecticio de una reforma fiscal clandestina llevada al congreso por debajo de la mesa que creó en los primeros meses del gobierno ese ambiente tan negativo que el presidente tuvo que sacar ese proyecto del congreso dirigir un discurso y una serie de cosas a partir de ahí lo que el propio presidente y el gobierno dicen constantemente de una reforma fiscal se parece muy poco a lo que la realidad le permite hacer en estos momentos porque porque ellos han querido hablar de el carácter simpático de una reforma una reforma fiscal bastante simpática de que ha hablado el presidente el presidente ha hablado de rebajas de impuestos de rebajas de impuestos fíjense que ahora habló bueno cuando discutamos la reforma fiscal vamos a ver el caso del impuestos a los boletos aéreos por ejemplo y y vamos a ver otros impuestos y entonces cuando él ha hablado de impuestos de aquel discurso para acá siempre ha hablado de la posibilidad de rebajar de reducir impuestos y de ampliar la base pero de reducir impuestos eso es un camino distinto al que la realidad marca en estos momentos por eso que en principio decía cuando se empezó a hablar de estos temas en ese sentido que parecería que estamos emulando la situación que se da que se dio con el imperio romano porque nosotros cuando vayamos a una reforma vamos a ir a beneficiar a la gente en vez de perjudicarla eso es la narrativa que se ha vendido vamos a beneficiar a la gente en vez de perjudicarla entonces por eso la comparación con lo que ocurrió con Roma con el imperio romano cuando Roma empieza sus grandes conquistas que se produce la conquista de Macedonia por ejemplo pues los romanos recibieron una gran noticia a partir de ahora cero tributo por parte de ustedes al estado porque el estado con las riquezas que ha recibido por esta conquista puede digamos cubrir sus necesidades y tiene excedente pero bueno después vinieron otras conquistas vino la conquista del reino de Pérgamo vino la conquista de Siria y entonces Roma dio una noticia aún mejor miren señores no es que ya no le voy a cobrar impuestos no 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 solo es que tienen el beneficio de que no tienen que pagar impuestos ahora ustedes tienen un beneficio adicional les estará llegando una retribución del exceso de riqueza que tenemos es decir que en vez de un estado que cobra impuestos tenemos un estado que redistribuye a los ciudadanos riqueza de las riquezas que tiene y que acumula fíjense lo fabuloso que era aquello lo fabuloso que era aquello pero después las cosas cambiaron después las cosas cambiaron y aún cambiando ellos tuvieron una oportunidad que yo no veo en la República Dominicana en estos momentos a la hora de abordar el tema fiscal a la hora de ver desde el lado de las recaudaciones de los ingresos por donde que nosotros vamos a buscar mayores ingresos aparte de las reducciones de las exenciones fiscales por donde bueno Roma en tiempo de Vespasiano del emperador Vespasiano encontró una fórmula también fantástica porque se necesitaba amoníaco para para curar y desgrasar las pieles se necesitaba amoníaco y Vespasiano entonces descubrió que a los baños públicos habían unos beneficiarios de los baños públicos que iban y recogían por tanque los orines en los baños públicos para extraer el amoníaco para la curación de las pieles y entonces estableció un impuesto a los que recogían los orines y a los que compraban los orines que recogían esos suplidores ahí le estableció un impuesto cuando su hijo Tito le dijo papá pero esto no es ético cómo es que vamos a tener un imperio que viva de los orines etcétera él le puso le colocó unas monedas en la nariz le pidió que la abuela y parece que no que no olían a orines y entonces ok descubrieron ahí una fórmula para para cobrar impuestos sin afectar a la población sin afectar a la población pero esa no está en estos momentos tan 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 clara tan tan definida no lo está no lo está entonces lo primero es que el optimismo del gobierno tiene que ser más realista tiene que ser más realista y el discurso frente a la gente más realista si toca sacrificio hay que hablar de sacrificio que la gente se prepare y explicar por qué y desde luego del punto de vista del gasto el gobierno tiene que mostrar a los sectores con lo que tiene que llamar a conversar tiene que mostrarle desde el punto de vista del gasto cuáles son sus iniciativas pero ya esas iniciativas no pueden ser intenciones no pueden ser promesas sabemos que tenemos la situación del sector eléctrico y de el tema del subsidio eléctrico que frente a un tema de una reforma reforma si esa parte no está solucionada o esa parte da toda la apariencia de haberse agravado ahí hay un contrapeso muy fuerte para el tema este de una reforma y entonces tiene que presentar desde el punto de vista del lado del gasto cuál es el sacrificio cuáles son los sacrificios cuáles son los aportes que el gobierno piensa hacer en esa parte para entonces ver con la compensación de los ingresos hacia dónde vamos hacia dónde vamos bueno nos fuimos con las las exenciones fiscales lo que único es que aquí todo el mundo está de acuerdo con que se eliminen las exenciones fiscales menos la que me toquen menos la que me toquen porque hay gente que lo veo que opina por ejemplo en twitter o donde sea contra las exenciones que tienen sectores empresariales ah pero esa misma gente es beneficiaria de las exenciones del cine entonces esa la dejamos que han sido muy provechosa esa la dejamos la que vamos a quitar son las otras y cada quien pues tiene una sugerencia para eliminar una exención la exención que vamos a eliminar es la que a mí no me toque es la que porque la que la que no aporta es la que le toca a los otros esa es la que no aporta esa es la que no aporta la que específicamente toca a cada sector y ya esa si tiene problemas el presidente reitero está tiene un sector que ya parece que tiene una decisión con relación a ese sector que es el sector turismo las primicias que dio en la entrevista en el sol de la mañana pues se refirió a ese al caso concreto de la exención que tiene el sector turismo que él entiende que ya no es no se hace no se hace necesaria pero en concreto señores para abordar este tema el gobierno tiene que estar claro no 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 deje que su diálogo avance con los otros temas ahí en el consejo económico y social y aparte el gobierno que monte su diálogo paralelo con los empresarios con los sectores sociales se habló de un posible consulta de una posible reunión con los partidos políticos pero que no cuente mucho con los partidos políticos no cuente mucho con los partidos políticos porque ni PLD ni PLD ni fuerza del pueblo se van a meter en eso y sobre todo cuando ya a la fuerza del pueblo le está ocurriendo algo porque el que se va con facilidad que no le quiero llamar tránsfuga lo sigue siendo y entonces el PLD tiene varios senadores tiene varios senadores que ya está más en el PRM que en la fuerza del pueblo es decir algunos incluso en los próximos en los próximos meses anuncian definitivamente su su mudanza a la fuerza del pueblo por lo menos hay dos senadores de la fuerza del pueblo que están prácticamente ya en el PRM de lleno entonces son cosas que políticamente crean distancia cambio y fuera de lleno se